Viva, viva, viva la mañana La alegría de sentirnos en familia ya empezó Viva, viva, viva la mañana 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 Díselo Cuando calenta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la plata Bueno, empezamos la mañana en este lunes de 15, lunes del recuerdo. ¿Qué canción tiene que ver con el sol? Y bueno, yo me acuerdo de esta, cuando calienta el sol. ¿Algún otro o no? ¿Se acuerdan la de Timbiriche? El sol, el sol no calienta como antes. Bueno, bienvenidos a este lunes de Eclipse, estamos en cuenta regresiva chicos, en aproximadamente tres horas. ¡Qué alegre! Empieza este fenómeno que no se va a visualizar mucho aquí en Guatemala, un 25%, pero totalmente en Estados Unidos. Y sobre todo también porque es un hecho histórico, no ha pasado en hace mucho tiempo y también después de este vamos a tener bastante tiempo. Así que estos momentos hay que aprovecharlos, hay que vivirlos al máximo, si tiene usted las herramientas, aunque no se recomienda, pero tenga precaución para poderlo disfrutar y tomar fotos a los que tienen la oportunidad de hacer. Y vamos a ver qué tal está el cielo, porque hoy este perrito está un poquito nubladito, hay nuevecitas, que yo creo que también es bueno como para protección, creería yo. Así que, bueno, a disfrutarlo, a tener, a estar pendiente, nosotros tenemos un programa preparado para poder brindarle a ustedes unos diferentes escenarios de lo que se vive, cómo prepararnos, cómo vivirlo y lo que dicen también los expertos. Bueno, y si a nivel de astros, ¿usted cree en eso, Pedro o no? Que los astros se van a alinear y que de pronto la energía puede llegar a cambiar, vamos a verlo en un ratito, ¿eh? Sí, sí, yo les decía a principio de mes, ¿se acuerdan de que puede ser de que las energías de la luna nos iban a afectar y todo eso? ¿De qué signo sos? Yo soy de acuario y de hecho, al inicio la luna estaba en acuario y afectaba a Leo también. Entonces no es que crea, pero eso sea, ajá, entonces puede ser que algunas cosas que me han pasado en este mes puede que sí, así que tal vez sí crea. Y uno no tiene que creer ni dejar de creer. Veremos qué nos dicen los astros, ¿verdad? Veremos qué nos dicen los astros, lo que sí es un hecho es que usted tiene que iniciar la semana con muchísima energía positiva. Si de repente los astros, la luna, el sol, pues no se lo dan, entonces déselo a usted mismo, esa es su responsabilidad, contagiar buena energía, buen ánimo y buenas vibras para todas las personas que lo rodean. Muy bien dicho, Lorraine, nosotros tenemos preparado un programa súper especial. Súper especial, súper especial. Vivieron el eclipse total que tuvimos en el 91. Ah, sí, sí, yo me acuerdo, yo tenía 11 años. Sí, yo tenía 8. Yo también ya estaba. Bueno, no hace falta decir que lo teníamos en el 91. Todos decimos en ese momento. Yo tenía 3 años. Sí, no, pero yo me recuerdo que no fuimos al colegio y que nos preparamos, mi papá nos subió al pecho, o sea, fue un acontecimiento divino. Y que van a tener la posibilidad de ver en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, exactamente. Es que ahí van a verlo totalmente. Entonces decían algunos astrólogos que para Estados Unidos viene una época muy complicada, que no es coincidencia, que el único país en el mundo en el que se va a ver total. Bueno, muchas cosas que dicen, pero mire, arranquemos hablando un poquito del eclipse formalmente. A ver qué dice. Ah, vamos a ver. El eclipse del siglo. El eclipse del siglo está cerca y causará cambios en el planeta que no se habían visto desde hace décadas. El esperado evento ocurrirá el próximo 21 de agosto y millones de personas podrán verlo en América, África y Europa. La luna proyectará una sombra sobre la Tierra que bloqueará la luz del Sol, oscureciendo todo por un periodo aproximado de 3 minutos. Según expertos de la NASA, las estrellas aparecerán, la temperatura bajará y los animales presentarán conductas que solo realizan durante la noche. Como estaremos 40 milímetros más cerca del Sol, todo será más ligero y la gravedad cambiará, haciéndonos pesar un kilo menos. Estados Unidos será el único país que tendrá la oportunidad de apreciar este impactante evento en su totalidad, siendo testigo de cómo la luna cubrirá por completo el disco solar. Aquí el día se volverá noche durante 2 minutos con 40 segundos, pero no solo eso. En este país, la superficie de la Tierra se elevará 4 centímetros, por lo que este es considerado el eclipse más documentado de la historia. Estás a punto de presenciar uno de los fenómenos más impresionantes. ¿Ya estás preparado? A continuación te presentamos los horarios del esperado momento. México, 10.30 horas, hora del Pacífico. 12.30 horas, hora del Centro. Belice, Guatemala y Honduras, 12.50 horas. El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, 13 horas. Panamá, 14.30 horas. Colombia, 14.40 horas. Cuba, 14.55 horas. Puerto Rico y República Dominicana, 15.30 horas. Venezuela, 15.45 horas. Recuerda que bajo ninguna circunstancia debes ver directamente al sol, ya que la retina humana es muy sensible y nuestros ojos solo están acostumbrados a la luz indirecta. Asimismo, pase lo que pase, no intentes observar el eclipse usando gafas de sol, pues aun cuando estos tengan filtros UV, estos no son suficientes para proteger tus ojos de un daño. Esto es lo que nos va a traer el eclipse, pero quiere ver cómo está el sol, el sol, nuestro cielo, nuestro cielo, el chapín, nuestro cielo guatemalteco, es un apostalo, no el cielo de Guatemala. Miren qué belleza. Aquí son los colores realmente, que por qué nuestra bandera es de esos colores, ahí está, ahí está la realidad. Vea usted estos nubladitos que le dan, bueno, Lorraine que es de diseño, nos puede decir, le dan textura, le dan profundidad. ¿Qué es lo que le da a las nubes a ese diseño? Además yo creo que, bueno, los azules todos sabemos que son colores de pureza, colores de paz, colores relajantes, así que vemos entonces esos tonos en nuestro cielo y en nuestra bandera, entonces es para que nos estamos orgullidos. Qué bonito está el cielo. Meli, venga para acá hablando de cielo. Hablando de cielo. Bienvenida, ¿cómo está? ¿Qué trae? Uy, chiquitas calientes. Qué rico. Aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo. Qué rico. Hoy voy a repartir para todos, miren qué rico. Y esta la rellené con la mermelada de naranja de Anabeli. De verdad, sí. Así que, miren, ¿verdad? Sí, está caliente. Está caliente, en serio. Si la televisión pudiera transmitir el olorcito que tienen estas checas, señores y señores. Ya estuvieran haciendo ustedes ahí chequitas con mermelada de Anabeli. Me deja que le haga una historia para el Instagram, ¿verdad? Y que la quiera ver ahí a Ricardo García Santana. Mucha, ¿qué tal están esas checas o no? Qué deliciosas. Y este toquecito es mantequilla de maní, manzana y el jarabe de maple de Anabeli también da un toquecito rico, rico. No puedo con esas checas y mantequillas. No fui muy original, pero se ve divertido. Esa era muchas veces mi refacción en el colegio. Chequitas con mantequilla de maní y la miel de maple de Anabeli. Bueno, ¿nos servimos o no, chicos? Yo me voy a servir una así, la voy a tomar así. Estas tienen de naranja y así vamos a transportar con esto. La checa es espectacular. Miren lo que es esto. Miren. Aquí viene Crista Correa. No saben cómo extraño ir a Sheila. Si Dios quiere, voy a estar ahí el fin de semana, el primer fin de semana, en septiembre, compartiendo con toda la gente allá. Así que para hacer algo distinto, así que un abrazo grandote a toda la gente de Sheila. ¿Quieren otro chequito o no? Ah, sí, gracias. No me quedo compartiendo con todos los demás. Ah, para todos los demás. Sí, porque aquí tenemos nosotros la de Mantequilla. Dale, dale, dale. Bueno, pero te doy una. Mira, pero está ahí como que... Yo con la mano de la de esa. Ayúdame, 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 ayúdame. Además está calientita. Compartimos. Chicos, estas checas están espectaculares. Muchas gracias. ¿Está rica o no, Crista? Miren, Crista, cómo se disfruta su chequita ahí atrás, ¿verdad? Se la está disfrutando y muy, pero muy bien. ¿Está rica o no? Está delicita. Está delicita. Yo las había probado así. Yo a mí en la refacción me mandaban chequitas con Mantequilla de Maní. Bueno, chicos, antes de seguir hablando del 15, vamos con la frase del día, porque hay una frase que nos llena de poder, que nos llena de energía positiva. Y esta frase es muy, pero muy bonita. Y dice así. Sabes si estás en el camino correcto cuando a cada paso sientes la alegría de vivir. Esto lo dijo Alejandro Jodorowsky. Ahí está. Me encanta, Cónica. Es cierto. Un gran autor, Alejandro Jodorowsky, que realmente tiene frases muy bonitas, libros muy, muy buenos. Así que, chileno, ¿verdad? En realidad. De origen ruso. De origen, sí, pero... Bueno, señores y señores, recomendaciones para el eclipse. Vamos a ver qué nos dicen estas pantallitas. Siempre es importante conocerlas, incluso hasta para las mascotas también. Ah, eso. Sobre todo para las mascotas. Y esto es lo que recomendamos para el eclipse de hoy. Bueno, la primera, entonces, como se lo hemos dicho desde tempranito, no vea directamente al sol. Eso es muy importante. Es como la más importante, claro. Y luego también la otra, también no intente observar el eclipse usando lentes oscuros o incluso estos que son de 3D. Sí, que andan diciendo que son de 3D. Sí, que cuidado. Bueno, importante. Si usted desea ver el eclipse a través de una cámara, de un telescopio, de binoculares, siempre póngales un filtro solar para ponerlo al final de los lentes. No use gafas para el eclipse mientras observa por cualquiera de estos objetos porque la concentración de rayos solares puede dañar el filtro e ir directamente a sus ojos y causarles una lesión severa. Bueno, no utilice ni CD, ni DVD, ni negativa película, ni radiografía, ni palangana con agua. Eso, la palangana con agua no lo había escuchado. Es que refleja, yo sí lo hice. Había escuchado la palangana de agua para baños de asiento, pero no para este tipo de cosa, ¿verdad? No, es como que fuera un espejo, se usa. Bueno, chicos, y yo no sé si ustedes qué piensan, pero el próximo fenómeno es en el año 2.132. Imagínense. Ya no. Ya no hay. Por más que digamos mucho, Lorraine, será el 13 de junio a las 8.40, no nos interesa mucho porque vamos a estar en un traído. Seguramente lo vamos a ver desde el otro lado, a partir de arriba. Partícipes. Ojalá, ¿verdad? Primero Dios. Donde habrá mayor posibilidad de apreciarlo en los departamentos de Cuintra, Jutiafa y Santa Rosa. En el año 2023 habrá un eclipse anular de sol. Ah, bueno, ese sí lo vamos a ver primero Dios. Lo de las cubetas, yo sí, en este que dijiste, en el de 91. Era una cubeta grande llenadas de agua, entonces te ponían así para verlo en el reflejo del agua y no verlo arriba. Sí. Y la otra era, también te decían que... Y entonces tenés que andar con la cubeta para todos lados es donde reflejes. En las terrazas, la ponías así. Reflejaba directamente y que se oscureció completamente. Sí, los pájaros se fueron a dormir y todo. Fue bien bonito. Y el otro truco era que podía romper una botella de cereza o de vino y lo podías ver a través de ese vidrio, pero yo no creo que... ¿Qué protección ibas a tener ahí? Después de romper... Te tomas líquido, vas a ver eclipses, pero mira, no necesariamente hoy. Y es que ojo, porque como era un eclipse total, que es lo que van a vivir en Estados Unidos, lo que nosotros vivimos en el 91 acá, sí se podía ver. hubo un momento en el que sí era permitido verlo cuando estaba completamente... Ooscuro. Ooscuro, pero era cuestión de minutitos. Ahora es completamente diferente para nosotros, no se va a poder ver porque es un 25%, es un eclipse parcial. Pero hay tantos mitos, tantas cosas alrededor de los eclipses, vamos a empezar a desmitificar algunos de esos mitos, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? Porque algunos son reales, otros no tienen ningún tipo de asidero científico, así que hablamos de los mitos. A ver. Por ejemplo, dice que es peligroso para las embarazadas. Uno de los mitos más antiguos es que el eclipse afecta a las embarazadas, específicamente al bebé. Se creía que el eclipse puede causar labio leporino. En Guatemala, se acostumbra a colocar el listón en la muñeca como protección, pero no existe alguna prueba científica que diga que el eclipse cause problemas de salud. Así que, atención, porque esto queda fuera, ¿verdad? No es peligroso para las embarazadas. A ver, tenemos otro de los mitos y lo colocamos en pantalla, que habrá tres días de oscuridad. Expertos aseguran que esto no sucedió ni va a suceder durante los últimos días que se hizo viral una noticia en la que se afirmaba que hasta el 24 de agosto la Tierra estaría en total oscuridad. Se trata nada más y nada menos pues de personas que buscan crear pánico en redes sociales. Este eclipse va a afectar algunas zonas de la Tierra, oscureciéndola solamente por algunos minutos, pero el mismo no va a durar más que esos mismos minutos. Claro. Vamos a ver otro de los mitos, entonces, de este eclipse de hoy. Bueno, el otro mito dice que se puede ver reflejado en una palangana, Pedro. Sí, en la palangana. Muy bien, dice, observar el eclipse con el reflejo del agua es igualmente dañino para las retinas, por lo que se aconseja no observar el sol de ninguna forma por el reflejo del agua o de algún espejo. El reflejo, o sea, si refleja la luz, refleja el efecto, pero es que será total. Bueno, atención con este, porque este se dice mucho y causa temor y causa pánico, sobre todo los que vivimos en países, ¿verdad?, con riesgo sísmico. Presta atención a este que aparece en pantalla. ¿Qué dice este? Bueno, que la suma, la sumatoria gravitacional, bueno, ya decirlo, es un eclipse, ¿verdad?, causa terremotos. ¿Por qué dice esto? Bueno, no está comprobado que la sumatoria gravitacional causa terremotos, pero esto es una inquietud que varias personas tuvieron a lo largo de la historia y se ha dicho que el efecto dominó o el efecto alais y ese consiste en lo siguiente, todo en la tierra se mueve en forma circular cada 24 horas, pero en las cercanías al ecuador se mueve más rápido que en los polos. Entonces, tal movimiento terrestre genera que el péndulo apenas se desplace con una oscilación y el efecto se lo conoce como precesión y aunque muy pequeño se acumula y sin embargo... Ahora explíquemelo, por favor, Pedro. No, se lo va a explicar. Maurice Alais que vino a desafiarlo. Dios mío, eso es como tan científico, ¿verdad? Que aquí que terminaron la explicación se pasó el eclipse, ¿verdad? Bueno. Otro de los mitos, otro de los mitos que mi abuela me lo decía, no, 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 hay eclipse, no salgan a las calles. A ver, vamos a ver si este mito tiene algo de realidad o no. Bueno, no se puede ver con negativos de película, eso es una realidad, ese era el último. Está bien, el mito que se puede ver, el eclipse con negativo de película es totalmente falso, debes utilizar la protección adecuada, observar el sol de cualquier forma durante el eclipse puede causar daños irreparables para las retinas y eso de no salir a la calle, bueno, hay que sí usar una protección, obviamente. Completamente, si, sus lentes oscuros. Pero uno puede salir y andar mirando para arriba, pues. Exacto. Tampoco mirando para abajo, mirando al frente. Con los que hay que tener cuidado es con los niños o las mascotas que no saben, ¿verdad? O sea, una mascota que está en el jardín no sabe que no tiene que ver arriba, entonces mejor que no esté afuera, porque uno sabe que no lo puede ver, pero los chiquititos de repente no, entonces ahí es donde va mayor cuidado. que se podían desubicar, habían dicho también. Bueno, y otra cosa, lo que sí es cierto es de que justo a la hora de cuando ya sea total, vamos a hacer tres libras más liviano. Todos. Solo en ese momentito. en el mundo. Buenísimo, ¿no? ¿Qué hora es? No, pero no nosotros, todo el mundo, todo el planeta. Todo el mundo, porque el sol va a estar más cerca de la tierra. En el único momento. Me puedo comer la checa, así que bueno. Ahí está, ¿verdad? Qué bueno. Para ir al nutricionista, pero sientes cómo va a estar el sol más cerca de la tierra, entonces por esos tres, por ese momentito, creo que son cinco minutos, son tres. Con la gravedad y todo. Ajá, todos nosotros son tres libras menos. Pero tres libras menos es todo el planeta. O sea, Los seis humanos. Hay que tomarse la foto muchas veces a la hora. Para que la calzoneta de esa hora me tomo la foto. Ese día será tuya. De una vez, ¿verdad? Para que nunca hemos podido. Hablamos esta mañana con el líder, digamos, del tema astronómico, porque obviamente desde el punto de vista de la ciencia tiene muchas connotaciones importantes este eclipse, pero desde el punto de vista esotérico. ¿Trae algo detrás esto? Vean lo siguiente. El fenómeno ocurre cuando la luna, que es 400 veces más pequeña que el sol, viaja en su órbita y en un momento cubre el disco solar. Una teoría de la conspiración afirma que este eclipse solar es el inicio del fin de la Tierra. El numerólogo cristiano David Meade advierte la posibilidad de que un gigante y un misterioso planeta conocido como Nibiru impacte con la Tierra y el gran eclipse es un presaje. Conecta este fenómeno con algunas citas bíblicas que hablan sobre el oscurecimiento del sol. Meade asegura que este fenómeno astronómico será el comienzo del apocalipsis. Una referencia en la Biblia de este capítulo relaciona los eclipses del sol y de la luna con los terremotos. 33 días después del eclipse solar total de Estados Unidos el 23 de septiembre, las estrellas se van a alinear igual que el libro del apocalipsis dice que lo harán antes de que termine el mundo. Esto, señala Meade, es un hecho de un presagio asombroso y un signo espantoso. Famosos astrólogos como Nimag Lug o la mexicana Moni Midente han dicho que el hecho de que el eclipse se desarrolle de forma total en Estados Unidos no es una casualidad a la etapa oscura por la que el país está pasando. dicen que está relacionado directamente con el actual mandatario Donald Trump. La vida de Trump ha estado ligada a los eclipses. Él nació el día que se desarrollaba un eclipse lunar que fue considerado sumamente negativo en la astrología. Y en 1999, el día que se dio otro eclipse, su papá falleció. Con el eclipse de este 21 de agosto se activan justamente los planetas que estaban alineados el día del nacimiento del mandatario, especialmente Marte y Urano, cuyas energías llevarán a Trump a tomar decisiones precipitadas y equivocadas. Según los astrólogos, hoy se activa una mala época en la cual no habrá paz hasta el 2020. Según estos personajes, Donald Trump atraviesa por el peor momento de su vida. Mucha gente estará en su contra, incluso el pueblo que lo apoyaba. Así que, aunque el eclipse total del sol se desarrollará y tiene un trasfondo científico y natural, nunca está de más conocer opiniones desde otro punto de vista y queda discreción de cada persona creer o dejar de creer. ¡Qué música! ¡Con esa música! ¡Y esa notación! ¡Ya está! Y nos saludamos esta mañana a Esmeralda Aguirre, ella es astróloga. Esmeralda, bienvenida a Viva la Mañana. ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver la posición de los astros, el alineamiento y todo lo que se dice de alrededor del eclipse? ¿O es un hecho más? Contanos, por favor. Buen día. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Sí, sí tiene que ver. Definitivamente tiene mucho que ver a lo largo de los años. Esto ha tenido que ver. Se dice, o se siente especialmente, en que uno está cansado. Uno sentirá más cansancio que otros días. Esto tiene que ver no solo con la personalidad, con el ángel, con el que... tu ángel guardián, y también con el signo zodiacal. También los eclipses influyen en las personas, ya sea que crean, que no crean, que estén en un eclipse como nos ha tocado, en un porcentaje menos en otros años, no como en Estados Unidos, pero nos influirá en la digestión, a ser un poco más lenta, a ser un poco más difícil. Por lo tanto, se recomienda ayunar hasta que pase el eclipse, bueno, que será mediodía, y por otra parte está la parte emocional. Mucha gente se va a sentir irritada, mucha gente va a sentir más nervios, y las personas creativas van a tener mucha inspiración en esto. También se dice que los microbios se van a propagar un poco más rápido por esta ausencia de luz o esta luz que fue cortada durante el día. Dime, Ricardo. Mira, siempre tratamos de ver el lado positivo, proactivo, esperanzador, optimista, como querramos llamarlo. ¿Nos tendríamos que predisponer de alguna manera a conectarnos energéticamente en lo que creamos y tomarlo como un fenómeno, como aprovecharlo desde ese punto de vista? O sea, tomar esa... Porque obviamente hay una conexión energética interesante para sacarle algo positivo, para sacarle un buen rédito a esto. Mira, es un día muy interesante para hacer regresiones, para conocer sobre tus días pasadas cuando has estado involucrado con esta situación de los eclipses. Tengo una anécdota que es la que a ustedes más nos gusta. Tengo una chica que ella estuvo... Ahí sí que vivió en la época de Cleopatra cuando fue el eclipse en Alejandría alrededor de los años... No recuerdo si era 50 o 54 en esa época, ¿no? Y ella decía de que... Le habían dicho en ese momento de que iba a ser malo, que el gigante se ocultara, iba a ser muy malo. Pero ella lo tomó como belleza, como si es cierto o no es cierto, aunque ella siempre quienes fallaban en sus declaraciones les degollaba a la cabeza, cosa que en esta época, en esa vez, no se hizo. Entonces, tiene mucho que ver con cómo la persona lo tome, de cómo quieras tú conectarte con tu ser superior, con tu ángel, para poder obtener algo beneficioso de este día. Es cierto, muchos de los... Tanto astrólogos como mediums alrededor del mundo no le den a Estados Unidos una época buena. Lamentablemente, todos los eclipses han marcado ciertos periodos trágicos dentro de los países donde se han dado en su totalidad. Pero siempre está la fe de las personas, nuestras súplicas al altísimo para que esto se dé en menosprecio. No podemos decir que no se dé porque ya hemos visto cómo lo lleva nuestro querido presidente de ese país, pero ni modo, ¿verdad? Estas son las decisiones que ha tomado un pueblo y ahora tiene que llevar sus consecuencias. Te agradezco muchísimo, ha sido muy amable Esmeralda por darnos, bueno, esta visión, ¿verdad? Desde otro punto de vista. Gracias Esmeralda, un abrazo grande para ti, ¿verdad? Y yo creo que importante nuestro pensamiento, nuestra energía, nuestro positivismo de decir, bueno, yo hoy lo voy a tomar, yo la verdad es que lo estoy tomando como algo bueno, yo digo ya, desde ya hay energía positiva, desde ya hay energía que vamos a aprovechar para que circulen cosas lindas. Sí, sí, y si usted tiene pues ciertas cositas hay que aprovecharlas para lo positivo, su pensamiento y su actitud es lo más importante. ¿Por qué no mandar flores un día como hoy? Por ejemplo, ¿por qué no mandar flores? Y por supuesto, solo acompañados de los expertos, de los profesionales, de los mejores, estamos hablando de Sisa Flowers, porque sí, usted puede encontrar un excelente detalle en estos arreglos florales que ellos crean, porque realmente son artistas, entonces ya lo sabe, está apareciendo en pantalla la información, lo mejor de todo es que tienen servicio a las 24 horas y de repente usted necesita algo para un evento especial, bautizos, cumpleaños, bodas, aniversarios o posiblemente tener un lindo detalle con su pareja o con algún amigo familiar, pues ya lo sabe que lo puede encontrar con muchísimo gusto y muchísima creatividad en Sisa Flowers. horarios del eclipse en Guatemala, nos está preguntando la gente en redes sociales, no sé si ya tenemos ahí, yo lo tengo, yo lo sé, a las 11 de la mañana con 36 minutos va a iniciar el eclipse, sin embargo, a las 12.55 va a empezar ya en su fase máxima hasta las 14 horas para que ustedes lo tomen en cuenta entonces, inicia a las 11.35, seguida entonces en su fase máxima a las 12.53 y finaliza entonces a las 14 horas, a las 2 de la tarde con 5 minutos. o sea que a las 11.30 nos acostamos a dormir y nos levantamos a las 2.6 minutos. a las 2.10 o sea que no va a dar qué rico. no, no podemos reunirnos pero tendremos que ser a oscuras, ¿verdad? me gusta, me gusta. y despacito, a ver, así va a ser la reunión hoy, así que ahí está. a luz tenue, va a ser a luz tenue, es que esto va a ser mejor, va a ser mejor exteriorizar, ¿verdad? vamos a hacer catarsis, ¿verdad? de eso se trata. bueno, vamos a las redes ahorita, a las redes, bueno. sí, por supuesto, porque había cosas buenas que por el tiempo hoy, Pedro, sí nos dejamos en vivo a la noticia de las redes, pero comentemos un poquito que había. bueno, empezamos con el eclipse, otra vez el eclipse, el hashtag en Twitter era eclipse 2017, bueno, y mucha gente pues preguntaba, siempre pues, bueno, quería mucha información, otros daban mucha información también, habían bastantes comentarios, preguntas, pero también nos podía faltar siempre el humor, habían bastantes memes, y videos, y sobre todo por la información que había dicho Lorraine, pues en Estados Unidos, el horario, y en Guatemala más que todo, pues cómo se iba a hacer, y había, bien interesante, unas recomendaciones para las mascotas, que se podían desubicar tal vez, entonces que era importante cerrar siempre las puertas, porque, entonces que obviamente, cerrar cortinas, ajá, y no tenerlos en el patio también, era bastante importante, eso era sobre el eclipse, aparte de, ya cambiando de tema, y nos venimos ya pues, para nuestro país, el día de ayer, pues Eric Barrondo, sufría un accidente, ¿qué le pasó? Pues gracias a Dios, pues no le pasó nada, pues todo bien, iba transitando por el municipio de San Cristóbal, hacia la aldea de Santa María, en Quiché, y bueno, pues afortunadamente salió ileso, las autoridades del lugar, pues lo ayudaron a salir, el carro dio vuelta, volcó, parece que fue con un tronco, entonces pues el carro perdió el control, y sufrió este accidente automovilístico, pero no pasó nada, y de hecho pues Eric Barrondo, entonces se tuiteaba, de que estaba bien, ¡Qué bueno! No le pasó nada. Bueno, te lo damos un abrazo Eric, esperamos que todo esté bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Que ha sido solo el susto, y nada más. Bueno, y otro también de los videos muy comentados, que siguen todavía en redes sociales, y lo acaban de pasar en el noticiero, con las inolvidables, es de al ciudadano, que lo deja el presidente, Jenny Morales, hablando solo. Hablando solito. Que sepas, ¿cómo hace eso? Entonces la gente en redes sociales, tiró infinidad de comentarios, de que bueno, esa era la actitud del presidente, que teníamos, y que dejaba mucho de aquí hablar, y este es el video entonces, pues que aún, pues sigue circulando en redes sociales, y todos los guatemaltecos, lo vieron de muy mal gusto, y le aplaudían la actitud del señor, que así, así debería de ser. Mucha valentía. Porque en los tiempos de antes, eso pasaba, o sea, que el presidente, pues se pasaba, y los ciudadanos, se le podían acercar, y le decían las verdades en la cara. Entonces, mucha gente recordaba ese tipo de situaciones, pero eso lo que se veía. él estaba en su total derecho, de tránsito y movilidad, lo estaba diciendo, con muchísimo respeto, pero sí, yo creo que muchos, y si no es que todos hemos sufrido también, como esos abusos en el tránsito, cuando vamos en el carro, porque va el carro del presidente. O del vicepresidente. A suerte de fin de semana. Sí. Porque como vienen ahí cerca de donde resido, entonces pasan y hacen una bulla, al final más alarma causan, se creen que llevan de veras. Y pagan el tráfico. Para mí esos abusos, señoras y señores, porque un tema es seguridad, pero van, atropellan, se meten, no le importa, se van por un lado y por otro. Atraviesan los carros. No estoy totalmente de acuerdo, pero este fin de semana, un día, domingo o sábado era, en la tarde, no hay nadie en la calle a esa hora, era la siesta, y ruidos, y sirenas, y todo, como que llevaban a no sé quién. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, seguramente alguna autoridad importante, pero me parece que a veces es excesivo. Ese excesivo debería de ser pasar desapercibido. Es más, no todos los focos de atención allí. Es un show, realmente, porque es un show, verlos, nosotros, yo que también estoy cerquita, los veo pasar todo el tiempo, aquí les pone a hacerles, a las ambulancias, que se quedan ahí paradas. Que este señor, que agallas también de plantarse, porque fue con respeto, pero le dijo, yo vivo en esta calle, están invadiendo mi privacidad, y aprovechó también, un poco para descargarse con algunos otros temas. No, y le dijo, ya yo tengo toda la libertad de entrar a mi casa, esto es un abuso, el que ustedes están teniendo, y él con mucho respeto, obviamente lo estaba diciendo, sí, sí, es difícil, es difícil ver ese tipo de reacciones, pero ahí la gente opinaba, y esto es lo que opinan los guatemaltecos, de cómo debió haber reaccionado el presidente. Bueno, pues esa y ahora ya para terminar, pues se debió a los atentados de Barcelona el jueves, el día de ayer en el Camp Nou, pues hacía un minuto de silencio, pues muy emotivo, era el partido entonces entre el Barça y el Real Betis, y bueno, la gente obviamente pues se coreaba la frase de no tengo miedo, que era pues el lema de las manifestaciones que hubo después de esos atentados en Barcelona. Todos somos Barça, ¿verdad? Todos somos Barcelona, era otro de los hashtag. ¿Qué momento tan emotivo chicos? Porque la verdad que debe ser un momento, mira, y vemos a Messi y a todo el equipo, qué momento difícil, ¿verdad? Porque es... Completamente, completamente. Para todos, sí, fuerte. Y sabemos lo que logra el fútbol, lo que logra un estadio, toda esta gente reunida, y obviamente el sentir de toda esta gente por lo que había pasado, y lo que está pasando realmente el mundo, porque esto es algo que está afectándonos a todos, pero bueno, esto es las partes positivas que se logran de los equipos, del fútbol, cómo poder movilizar tanta buena energía. Que al final es el reflejo de toda la sociedad, porque Barcelona actúa rápidamente, vieron la policía ya rapidísimo, llegó al lugar donde estaba este grupo de personas, encontraron estas bombas que estaban armando, o sea, por haber sido mucho peor, y estamos con la gente de Barcelona, yo exactamente en dos semanas y días estaré llegando a Barcelona, pero al mismo lugar, pero supongo que las medidas de seguridad van a estar ahí mucho más. Y yo creo que esta es una manera de ayudar a estos países, porque muchas veces, ay no, entonces cancelan viajes, ya no están los ingresos que ellos necesitan. Los boletos se vienen súper abajo con los precios. Porque nadie quiere ir. Ya lo tenía todo planificado, obviamente Madrid, Barcelona, alguna otra ciudad de España, dije ya, ¿qué hago? Pero después dije, no, al contrario, hay que apoyar también de esa manera. Puedo ocurrir en cualquier lugar del mundo, pues no voy a echar atrás un plan, porque sería darle el gusto también dentro de los minutos, porque es lo que ellos quieren, de mi participación en esto, a estos grupos, ¿verdad? La vida tiene que seguir. Y de hecho, hoy salía ya el primer bus de turismo, ya pues a dar las vueltas, ajá, para, con su recorrido normal después de los atentados. Sí, hay que confiar. Muy bien, esa es la idea, ahí se complica. Bueno chicos, se hizo larguito este bloque, la verdad, porque son las 8 de la mañana con 39 minutos, pero tenemos tantos temas de los, de los que teníamos que hablar esta mañana, y el eclipse era el que nos ocupaba. Este es el sol en vivo, fíjense ustedes que la NASA está publicando estas imágenes, obviamente usted las puede ver, pero acá se las estamos comentando, obviamente se las estamos mostrando, miren qué belleza, cómo se ve, ¿verdad? No puede ser, qué belleza, de verdad, eso está pasando a la pizza, con nuestra queso, que le dejamos. Es el peperoni, es el peperoni. Una pizza, parece queso, como cuando lo pones así en el café. Porque todos lo relacionamos a la comida, no puede ser la bola de horror. Imagínense cuando mete la pizza a usted, y la deja un ratito más, para que se ponga más, y se olvidó, entonces ya el quesito se le pone así, pero igual está rico, está bien rico, ¿verdad? No, no es la pizza, no es el peperoni, es el sol, señor, no es el sol, y este es nuestro cielo espectacular, hay alejitos, está el sol, así como usted lo ve, de esta manera, bueno, no creo que se vaya a despejar, Lorraine, para las once y media de la mañana, vamos a seguir con nubosidad. Como mencionaba Pedro, realmente las posibilidades, de que se pueda ver bien, pues son bastante escasas, a decisión de Estados Unidos, que si van a tener la oportunidad, pero de todos modos, vale la pena que la gente, pues tenga sus precauciones, que no esté tampoco, tan al pendiente de esto. Pero siempre hacemos trampa, y vamos a ver si usted no hace, es que también un segundito, dicen que más de quince segundos, hay que ser precavidos, yo creo que ser precavidos, yo creo que no se va a ver, va a estar nublado, van a ver, yo pienso que no se va a ver. Bueno, igual vamos a estar en la actividad, de todos los días, ¿verdad? Chicos, nos vamos a la pausa con la tipster, viva la mañana, sigue hasta las diez, hay recetas, viene blessing, hay muchísimo esta mañana. Este con nosotros. Muy buenos días amigos, bienvenidos a la tipster, hoy me van a acompañar con las cámaras, porque vamos a tener una experiencia, en la chiquibox. Este fin de semana, tuvimos la oportunidad, de compartir con Hanser, en Miraflores, y por supuesto, todos los que consumen chiqui, y que ganaron activando sus códigos, para poder participar, en la promoción de la chiquibox, se dieron lugar en esta plaza, para poderse llevar estos premios. Bueno, y ahora estoy con Grecia, que tiene una participación, muy especial en todo el chiquibox, y quiero que ella misma, me lo cuente, ¿cómo estás? Pues estoy súper, súper contenta, la chiquibox, es súper genial, se están ganando muchos, muchos premios, muchas personas, se están saliendo súper contentas. ¿Cómo los viste a los fans de chiqui, son lindos? Yo de verdad, los quiero muchísimo, y desde que yo soy chiquituber, me han apoyado al 100%, queda igual al 100%, al 110%. A ver Grecia, contame un poquito, ¿qué te parecieron los premios, que están dando en la chiquibox? Está un Nintendo, la televisión, el iPad, el celular, esto, los 1500, o sea, yo me vuelvo loca. Bueno Grecia, muchas gracias, por acompañarnos en la chiquibox. Gracias a ustedes, por pues, hacerme parte de esto, que es chiqui y chiquibox. Y el consentido de la chiquibox, Hanser, ¿cómo estuvo la actividad, este fin de semana? No, estuvo alegrísimo, la verdad es que superó las expectativas que teníamos, vinieron 17 ganadores, y aquí atrás tenemos la famosa chiquibox, esta es literal la chiquibox, en el cual pues pudieron pasar a la chiquibox, tenían una pantalla virtual de 70 pulgadas, y ahí estaban todos los premios, plasmas, audífonos, teléfonos, tablets, miles de premios, yo creo que ninguno se fue con las manos vacías, tenían tres minutos para ganar, y todos se fueron con premios, la verdad que estamos bien, bien contentos. Y te veo muy, muy feliz, y bueno, la dinámica es súper fácil, recordémoselas para que sigan participando. Así es, muchísimas chiquis, las de la etiqueta azul, porque todas esas chiquis traen códigos, que ustedes tienen que activar, los pueden hacer a través de Facebook, a través de llamadas, a través de WhatsApp, y cuando activen el código, van a poder tener premios instantáneos, como idas al cine, o como tiempo de aire, y si no, todos los martes, a través de la fanpage de Chiqui, van a nombrar a los ganadores, para que vean a la próxima fecha, aquí en Miraflores, así que todos pueden llevarse premios, ninguno se va con las manos vacías, gracias a galletas Chiqui. Muy bien, Hacer, entonces te vemos en la siguiente experiencia, de Chiquibox. Y ahora estoy con Juan Carlos, que también tuvo la experiencia, en la Chiquibox, y salió con 1500 que sales en la mano, ¿te lo imaginabas o no? No, la verdad que no, cuando escogimos el paquete, en el supermercado, ni siquiera sabíamos que había... No sabías lo que venía dentro, de tu paquete de galletas, me encanta, ¿y cuáles compraste? Chiqui, normal, paquete normal. ¿Te gusta el de chocolate? El de chocolate. Bueno, y con eso terminamos, nuestra cobertura del día de hoy, pero eso sí, recuerden ustedes, de buscar en el supermercado, su galleta Chiqui favorita, porque tienen la oportunidad, de participar en la Chiquibox, y al igual que todos estos guatemaltecos, llevarse muchos premios, soy Alejandra Guzmán, y nos vemos mañana, con más consejos, para mejorar su estilo de vida.